¿Qué se sabe acerca del asesinato de una persona el pasado domingo en horas de la noche? En horas de la noche sí, comunicaron al personal de la juicería y se constituyó al lugar de los hechos. Fue ubicado en la calle Guaral, Manzana, a ver la dirección exacta, Manzana del Lote 7, de la calle Guaral, como referencia acerca al hostal Paola. Ahí vive una persona en Cubito Ventral, identificado como Oscar Junior González Godoy, de 28 años, quien había recibido varios impactos de bala. Al parecer está en investigaciones todavía, que eso lo ve el Departamento de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, que está en investigaciones para esclarecer cuál ha sido el móvil de esta tragedia. ¿Esta persona vivía por el lugar? Creo que no, estaba por ahí, parece que se había reunido con algunos amigos, qué sé yo. Entonces, eso tiene investigación para establecer el móvil. ¿Qué dice eso, Javier? ¿Este tenía antecedentes por policiales también esta persona? Sí, este muchacho parece que tenía antecedentes por robo agravado. Sí, era una persona que estaba prohibida. ¿No se descarta en todo caso un ajuste de cuentas? Podría ser, podría ser. Eso tiene investigación todavía. Y ahí el Departamento de Investigación Criminal, como lo vuelvo a repetir, está haciendo las diligencias pertinentes.